Moira Lanesan, ¿puede comentarnos sobre el plan de trabajo que se está llevando aquí en la Secretaría de Producción, Comercio e Industria, por favor? Bueno, desde el área de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria, estamos trabajando en conjunto con la Dirección de Comercio. Estamos muy contentos porque hemos avanzado un montón. El primer plan que hicimos fue desburocratizar y fue lo que más estamos tratando de aunar criterios. Ayer nos reunimos tres secretarías, la de Obras, la de Desarrollo Comunitario y la mía. Pudimos crear una sola planilla para comenzar las habilitaciones comerciales. El proceso de una habilitación estaba tardando entre 90 y 120 días. Hoy estamos tratando de sacar las habilitaciones entre 15 y 30 días. El área de Cristina, que es Comercio, ya sacaron más de 200 expedientes. Así que, bueno, estamos teniendo un muy buen equipo dentro del área de inspecciones. También los inspectores están saliendo todos los días a habilitar y a inspeccionar comercios. Tenemos un área de bromatología dentro de la Dirección de Comercio. Cosa de que cuando viene el contribuyente o el futuro contribuyente pueda ser asesorado de la manera que corresponde y no andar por todas las áreas de la municipalidad que no están centradas en un mismo lugar. Acá vamos a centrar todo en un mismo lugar y el contribuyente va a poder consultar sobre patentes o sobre lo que sea dentro de nuestra área que competa y además va a poder iniciar su expediente acá. Después, el Ejecutivo ha hecho una excepción muy positiva que vamos a dar una moratoria de 60 días para la gente que no esté habilitada comercialmente. Vamos a ir a visitarlos, vamos a invitarlos a acercarse a la Secretaría, al área de la Dirección de Comercio y le vamos a dar un plazo para que pueda habilitarse. No vamos a clausurar dentro de esos 60 días, vamos a tratar de que acompañarlos a habilitar su comercio. La idea de esto es poder contagiar un poco, poder estar todos en blanco. Yo siempre digo algo que es muy valioso, si uno está en blanco tiene obra social, si uno está en blanco se puede jubilar. Entonces, si entre todos nos ponemos nuestro granito de arena, creo que vamos a tener una ciudad que todos nos merecemos. Esto es un avance muy importante para este comienzo de gestión. Sí, la verdad que es un avance muy importante porque que nos den una moratoria de 60 días para poder habilitarme luego de visitar mi negocio que no está en regla, creo que nunca sucedió. Entonces, es importante decirle a las personas, a los vecinos que tienen negocio que se acercan. Sí, por supuesto, que están invitados todos. La verdad es que los requisitos no son como piensan. La verdad que es muy flexible la dirección de comercio y la nueva área, la nueva directora, los nuevos administrativos, los nuevos jefes. Todos tenemos ganas, como dijo Cristina. Hay 2.000 comercios, queremos llegar a 4.000. Queremos que los contribuyentes estén contentos porque hay muchos contribuyentes que pagan sus impuestos todos los años como corresponde y qué más que nosotros salgamos con esto para que todos podamos estar de una manera en regla, se diría. ¿Son muchas entonces las actividades que se van a realizar aquí desde Producción, Comercio e Industria? Sí, nosotros tenemos varios programas ya armados que los fuimos subiendo a la página de la Secretaría de Producción. Pero bueno, creamos un sello que se llama Hecho en Río Gallegos, que va a empezar a funcionar a partir del mes de marzo. Creamos un programa que se llama Historias que Inspiran, que dentro de esas historias tenemos mujeres emprendedoras, Comercio con Historia. Mi primera habilitación comercial y lo que hacemos es visitar a los emprendedores y a los comerciantes que están hace muchos años en la ciudad de Río Gallegos. Contamos historias, los acompañamos con publicidad y tratamos de que los que están por iniciar un emprendimiento, los que están por abrir un comercio o los que hoy están bajando un poquito la persiana, poder fomentarlos y acompañarlos desde nuestra área para que no bajen los brazos y ver de qué manera nosotros como Estado podemos colaborar y ayudarlos a que sigan apostando a Río Gallegos. ¿Algo que necesita todo emprendedor en el comienzo y también en cualquier momento de su negocio? Sí, por supuesto. Y por eso está nuestra, desde la Secretaría tenemos varias áreas para acompañar. Al que está gestando la idea, al que ya está abriendo el comercio y al comerciante que está hace muchísimos años apostando a nuestra ciudad. Por último, Moira, sabemos que este sábado se viene algo muy mencionado en la ciudad sobre la noche de las cervecerías. Sí, la noche de las cervecerías es sábado 8 a partir de las 19 horas hasta la 1 de la mañana. Hay 6 cervecerías que están habilitadas dentro del área de la dirección de comercio, que fue con las que nos pusimos a trabajar en conjunto. Esto no quiere decir que nosotros salgamos a fomentar el consumo de alcohol. Me parece que los cerveceros que hay en Río Gallegos, había 4 que hoy tienen, o sea, son 31 en toda la provincia. Hoy 4 tienen fábrica en la ciudad de Río Gallegos. Esto es un auge a nivel nacional. Esto se hace en muchísimos municipios de todo el país. Entonces no es que nosotros estamos invitando a la gente al consumo de alcohol, sino que estamos haciendo un tour cervecero gastronómico. Estamos fomentando el turismo, estamos acompañando a esos emprendedores que hoy son comerciantes porque empezaron cocinando en su casa, tienen una fábrica, son contribuyentes de la ciudad de Río Gallegos. Entonces si nosotros no apoyamos a esa área porque es consumo de alcohol, me parece que no apoyamos a ninguna de las otras áreas. El 14 de febrero también va a haber una ruta gastronómica por el día de San Valentín, que van a haber más de 6 restaurantes abocados a esta misma actividad. Por eso que no es solamente invitar a una de las áreas, estamos invitando a un montón de áreas, pasa que vamos a ir contándolo en el lapso del tiempo. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos con esto del sábado porque tuvo una muy buena repercusión. Estamos preparados para el evento. Vamos a tener el programa de conductor designado, vamos a tener ciertos transfers que van a llevar al turista, al turista que se quiera subir e ir recorriendo las ciertas cervecerías. También vamos a tener a todo tránsito abocado, vamos a tener al área de desarrollo productivo local, turismo y cultura, acompañando a los turistas que van a ir haciendo el recorrido. Quiero aclarar que no es ir a salir a tomar una pinta por cada uno, porque uno puede ir y visitar el espacio y comer algo fomentando y acompañando al comerciante de la ciudad de Río Gallegos que está apostando a nuestra ciudad. Entonces, mi idea es que tengamos algo que nos pertenezca. Esto no se hace, en la provincia no se hace, sí se hace a nivel nacional. Y bueno, que acompañemos un poco a la ciudad de Río Gallegos para salir entre todos adelante. Eso sería lo más positivo. Obviamente que no a todo el mundo le va a gustar, pero somos una ciudad de paso, tenemos más de 130.000 habitantes, todo el tiempo estamos diciendo que no hay nada para hacer y cuando se hace algo se cuestiona, que me parece fantástico porque es un aprendizaje. Nosotros vamos a aprender de todas estas cositas que vamos haciendo. Nos gustan las críticas, las críticas son constructivas, pero también me parece que tenemos que apoyar a Río Gallegos, que tenemos que apoyar al sector comercial, entonces nosotros tenemos que acompañar al comerciante. Y bueno, esta fue una de las ideas que tuvimos en conjunto con el Ejecutivo y la vamos a llevar adelante y nos gustaría que todos nos apoyen.